Hola, y hola con mucho gusto y un saludo enorme y un abrazo a todos aquellos amigos de la Corporación Oaxaca de Radio Televisión en esta televisión pública de Oaxaca. Nos da en serio que mucho gusto iniciar el año con ustedes allá de aquel lado en este ejercicio de comunicación de ida y vuelta, lo cual nos permite lo que tanto hace falta en este mundo, la comunicación, el platicar, el hablar, el vernos a los ojos y el abrazarnos también se vale. Hoy en Agenda de Medios, en este primer programa de este 2018, vamos a tener el gusto de contar aquí en este estudio con grandes amigos, amigos de hace muchos años y con alguien que es un ejemplo, que es, y digo, quien marca lo que tenemos que hacer de servicio hacia la comunidad, nuestro director, que también nos acompaña. Voy a permitir presentárselos en ese momento a los invitados. Una gran amiga que nos hemos encontrado desde las memelas y en el mercado y cuidando a los nietos y cuidando a los hijos. Bueno, los míos, ¿eh? No, 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 digo, hablo de los míos. No, no, usted no, por favor. No. Mayra Ricardes, por favor, de Grupo Oro. Hola, don Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Comentábamos, iniciamos con mucha alegría, primero agradeciendo este espacio y además haciéndolo, te digo, con mucha, con mucha algarabía. Estamos iniciando el año, iniciamos con trabajo, con salud y creo que de ahí parte todo. Te veo muy contenta, te veo con mucha, mucha energía, mucho ánimo. Muchas gracias, sí, la verdad, así me siento y estamos muy alegres, además, por ese espacio que nos brindan periódicamente, no son muchas veces, pero las que son, las estamos aquí con mucho gusto. Claro que sí. Otro gran amigo también de lucha, un amigo comprometido con Oaxaca, con la información, Pedro Matías, de Proceso. Fernando Miguel, muchas gracias. Qué gusto. Gracias por la invitación aquí a Jena de Medios, ya estamos siendo invitados cotidianamente, como decíamos, a ver, qué cosa que agradezco, agradezco por la confianza y porque, pues, es importante. Este tipo de espacios, ¿no?, tan plurales, tan abiertos. Sí, de alguna forma siempre es importante haya controversia, ¿no?, porque, pues, así nos conocemos de diferentes puntos de vista sin querer imponer la propia, ¿no?, pero eso es importante. Bien, y tenemos a nuestro director, que le da mucho gusto recibirlo también, Francisco Alejandro Leiva, director general de Corte B. Francisco, bienvenido, qué gusto que nos acompañes en este primer programa del año. Fernando Miguel, muy buenas noches, buenas noches al auditorio, muy buenas noches, amigo Pedro, Mayra, un placer tenerlos aquí en la Corporación Oaxacaña Radio y Televisión. Y bueno, pues sí, el primer programa de opinión y qué bueno que se les ocurrió invitarme ahora, y yo estoy aquí para cuando ustedes gusten. Sí, y bueno, a ustedes, amigos que nos ven ahí en sus casas, en las redes sociales también, en el Facebook, les digo que estamos en Corte B. Les voy a dar un teléfono donde usted puede mandar sus mensajes, es el 951-233-5623, se lo repito, 951-233-5623, que está a su disposición. Así es de que iniciamos, tenemos ya, no en puerta, ya estamos del otro lado de la puerta en este 2018, y Mayra nos, yo creo que a veces el término de 12 meses, de las 12 uvas, de las 12, pues sí nos emociona, pero nos encontramos con, digo, es paradójicamente, con 12 problemas, con 12 encabezados, un año en el que no sabes cuándo termina lo bueno y cuándo va lo malo, porque las cosas no se detienen, ¿no? La parte sentimental la vives hacia adentro de tu casa muchas veces, pero afuera la selva es terrible, y este año, Mayra, es terrible. Definitivo, la realidad te obliga a reaccionar de ese sentimentalismo, como lo dices, esas reflexiones, y este año inició bastante fuerte, coincideremos todos, esto de los incrementos, esto de la liberación del precio del combustible, la liberación del precio del gas, fue una sacudida importante para toda la población, para todos, para medios que también somos mortales y que sufrimos y vivimos estos gastos, además, esto se empata con este año que es electoral, entonces, como dices, es un año bastante, bastante interesante, bastante tiempo de poner a prueba a la resistencia, tal vez, de cada uno de los mexicanos, estaremos teniendo que asumir actitudes y determinaciones que nos llevarán a tener una reacción a lo largo de este 2018. Pedro, ¿reacciones? Digo, todavía no tenemos encima todos estos eventos, todos estos, este, perdería yo, sucesos que se darán en Oaxaca, y el ciudadano común y corriente, pareciera que no está asimilando todavía estos aumentos, estas modificaciones a las leyes, todavía estamos contentos con los regalos de los Reyes Magos. No creo, pero creo que están muchos todavía con la resaca del 2017, porque fue una sacudida muy fuerte lo que nos dio el 2017 con los sismos, con los terremotos, y la gente todavía como que no está muy dispuesta a meterse a esta realidad, porque hay otra realidad más próxima, que es la necesidad de la caza, del sustento, de los miedos, ¿pero se da en todo el estado? ¿O hay siete regiones? Hay siete regiones, pero en el estado particularmente, pero en el Istmo es donde se acentúa un poco más. Sí, es así que muchos de ellos dicen que su plática es ya muy vinculada a los sismos, ya saben ellos definir, dicen, este cielo nos presagia un 7.2, bueno, dice la gente va a temblar y todo eso, entonces como que hay mucha gente que está centrada en esa necesidad ahorita de una vivienda, de alimentación, de tener despensas y todo eso, pero la que viene ahorita con lo que dijo Mayra, yo siento que va a ser una loza muy fuerte, porque el liberar el gas y la gasolina ha sido un golpe al bolsillo del ciudadano, porque el gas se disparó, o sea, no hay quien lo controle, quien, hablas a la Profeco y de todos modos no hay una sanción punitiva, así que una sanción física, parecía que hay componentes, y la población es la que dice, no, yo ahora ese tanque yo pagaba 380 pesos y lo estoy pagando en 500 y tanto, entonces cuando su bolsillo se vea más afectado es cuando va a reaccionar, y ahorita ya está en esa sintonía, y con la liberación de la gasolina, pues obviamente que los precios se van a disparar en toda la canasta básica, porque antes eran las gas, ahorita es que el pan, que la tortilla, que todo. Pero hablamos del ciudadano común y corriente, del que sale a vender los chiles rellenos toda la mañana, el que a veces tiene tres hijos y uno va a la escuela y los otros tienen que ayudarlos, y donde la realidad va más allá de lo que podamos comentar como medio de comunicación, porque muchos no tenemos ni acceso a los medios de comunicación, ni a las redes sociales que van a estar tan presentes, y es fundamental saber si como ciudadanos, como oaxaqueños, tenemos ese compromiso personal, ya no del gobierno, o sea, ese compromiso personal de decir, sí quiero, sí puedo, y estoy analizando y viendo, que creo que para mí desde mi perspectiva es muy difícil, lo que puede pasar o lo que está pasando en nuestro Oaxaca. Qué bueno que haces esos comentarios, Fernando, porque fíjate que en el 2017, cuando nosotros nos hicimos cargo, hace el 16 de diciembre de 2016, que casi estaba terminando ese año, nos hicimos cargo de la Corporación Oaxaca de Radio Televisión, yo decía que teníamos que ser un vínculo entre el gobierno y la sociedad a través del medio de comunicación, y suponía que los contenidos de la Corte B tenían que ir tendientes, por ejemplo, a hacer esa reflexión de la que hablas, es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad para coadyuvar en el desarrollo de nuestro Estado? O sea, sí criticamos y decimos y hablamos y nos lamentamos de que sube el gas, de que sube la gasolina, de que la canasta básica puede subir, pero no nos damos cuenta, por ejemplo, que son liberaciones de precios para volverlos competitivos en un mercado global, que tienden todos, y que esa competitividad tiene que hacernos a nosotros reflexionar sobre lo que tenemos que hacer como personas, como sociedad, para poder empatarnos en esa sociedad global a la que vamos a competir. No podemos llegar a competir así porque sí, sino tenemos que estar conscientes de que tenemos que estar preparados para algo así. Aquí en la incorporación con aquí en Radio Televisión hicimos dos cosas muy importantes que creo que se notan aquí en tu programa, lo hemos visto. Primero, la apertura a toda la pluralidad, a todas las opiniones, a todos los sectores, a todos los partidos políticos, incluso hay un programa de la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados. Y otro tema importantísimo fue la adopción de las redes sociales. ¿Por qué? Porque la televisión pública debe de ser como origen y destino las audiencias. Y si las audiencias nos ven, quiere decir que estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces, hicimos por lo menos esos dos cambios que me parece que cambiaron el paradigma de lo que era la televisión de gobierno a la televisión pública y que puede sentirse ahora permeando hacia la sociedad lo que en un principio nos planteamos. Pero sí, yo creo que, por ejemplo, los contenidos de la Corporación Oaxaca de Radio Televisión sí tienen que ver ahora ya con el mensaje que debemos de mandar a la sociedad para creernos que somos Oaxaca, que somos muy buenos, que somos, como lo dijo el gobernador, un estado muy grande, muy grande de grandeza, no de extensión, y que nos podamos creer que podamos entrar en el desarrollo, que podamos tener zonas económicas importantes y que esos precios de la gasolina liberados, del gas liberados, pues tienen que ver con un asunto global más que con una decisión de gobierno. ¿Será que todo este paternalismo de años, donde, pues bueno, vamos a subsidiar la gasolina, lo que lo aguantemos, vamos a hacer estos ajustes en los salarios mínimos? Pero como ciudadanos no tenemos conciencia, ¿no? O no éramos tan exigentes o no éramos rebeldes en el buen sentido de la palabra de que ahora sí estoy mal enterado por los medios de comunicación, sí me da la información, fluye mucho más la información, los mismos periodistas son más comprometidos con esto, y hablo de todos los niveles, ya no es el periodista que todos los años se llenaba de canastas y de botellas porque le llegaban, porque pasa, es cierto, pasa, ahora inicias trabajando, inicias con un compromiso y no abandonas a la gente, te conviertas en este licenciado, en doctor y das la cara. Y no puedes hacerlo, ¿eh? Aún cuando hablas de un periodo vacacional que muchos tienen, no te puedes ya abstener de estar revisando, de estar pendiente, si hay una nota, busca reacciones, estás pensando en lo que vas a hacer al regresar o desde ahí comienzas a hacer las llamadas. Considero muy importante e impactante incluso el comentario que hace Alejandro Leiva respecto a que tendríamos que entender como población, como ciudadanos comunes, que este incremento es para volvernos más competitivos, hablando de una perspectiva más amplia, más global, como él mismo lo dice. Creo que es válido, te digo, porque muchas veces nuestro temor o lo que te genera un impacto directo al bolsillo ni siquiera te permite asomarte a pensar más allá de ese incremento, ¿no? Pero considero que no están dadas las garantías incluso para poder hablar de una competitividad. O sea, no hay ese espacio de oxígeno que te permita asomarte a una siguiente fase, si no te llega tan de golpe cuando los salarios son mínimos, los incrementos son raquíticos y hasta vulgares, podría decirse, por respecto a los incrementos, entonces no tienes cómo absorber, no tienes cómo enfrentar eso, no tienes cómo considerar que pudieras estar aportando para que tu país se vuelva más solvente, porque no hay la materia para poder hacerlo, no hay la materia inmediata. O sea, tienes que trabajarle y trabajarle, pero con todo, y estos incrementos pues llegan y te siguen doblando. Porque además buscas ya no un solo empleo, buscas otro, trabaja la pareja, hacia el núcleo familiar, pues menos tiempo tienes. Tienes de a dos, de a tres trabajos y todavía no da. Pedro, ¿y eso? Sí, lo que dice Alejandro suena muy bonito y si fuera la realidad, creo que el país estaría en otras condiciones, no en las condiciones en las que estamos. Estamos en un país tan desigual que tenemos los hombres más ricos del mundo y tenemos los pobres más pobres con condiciones semejantes a los de África. Entonces, eso es lo que encabrona, lo que molesta, lo que irrita a muchos sectores. Y que los políticos, que la clase política no sea tan sensible a las necesidades de la población. Se volvieron tan materialistas, tan politiqueros, que lo que aspiran nada más a tener poder y a tener dinero. Tienen los mejores salarios, las mejores prestaciones, y no permiten que el salario mínimo crezca. Somos de los más bajos de Latinoamérica. Luego, se enriquecen de la noche a la mañana. La justicia, la ley, la tienen a su disposición porque no se castigan, porque los delincuentes son los que están en los congresos y los que aplican las leyes. Y entonces, por lo tanto, se sanciona solamente a alguien que se sale del huacal y entonces, políticamente, ya me estás fallando y te castigo. Pero no por una necesidad y mandar el mensaje de que quien cometa un ilícito se le va a castigar, sino que la justicia está muy dada, muy laxa para ciertos y muy pesada para otros. Vamos a hacer una pausa, ya se fueron los primeros 18 minutos. Sí, o sea, vamos a hacer una pausa, regresamos. Y bueno, no sé, usted también, ya tengo varios mensajes, si cortar con las mismas tijeras a todos los ciudadanos y a todos los políticos. Habría que preguntarse eso. Y yo les diría, bueno, ¿hay políticos buenos, malos? ¿O realmente todos no funcionan? Digo, si todos no funcionan, pues tampoco este país estaría caminando. Digo, sería muy lógico pensarlo. Y la otra, bueno, regresando, si todo este estado de ánimo que hemos platicado en los mercados, en las calles, con tus audiencias, analizando contenidos, ¿cuánto puede llevarnos a esta etapa de elecciones que viene? Yo creo que va a ser fundamental también. Y los jóvenes, que va a ser parte importante. Regresamos en un momento más, estamos ajenas de meses. Corte B Existen distintas versiones de México. El México de los creadores, el México de quienes se esfuerzan, de quienes quieren llegar lejos, de quienes estamos unidos. Pero el primero de julio del 2018, todos seremos parte del mismo México, en el que decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el 31 de enero para hacerlo y poder participar. Porque mi país me importa, yo ya realicé mi trámite. Instituto Nacional Electoral, INE. Pase lo que pase, traemos la camiseta bien puesta por México. Y en las próximas elecciones de 2018, capacitaremos a más de 1.400.000 personas que contarán los votos de las y los mexicanos. Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero. Únete y participa en la organización de las elecciones del 1 de julio. Porque mi país me importa, te invito a formar parte de este gran equipo. Infórmate en INE.mx. Instituto Nacional Electoral, INE. Juntos somos invencibles. En Alianza hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel. Todos juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia porque cuando estamos juntos somos invencibles. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. Coalición por México al frente. Movimiento Ciudadano. No te puedes perder Playlist, un espacio que te presentará las listas de recomendaciones en videos musicales más variadas y alternativas de la escena musical del mundo. No te lo pierdas. Todos los jueves a partir de las 18.30 horas. Por Corte B. Corte B. De regreso, 951-233-5623. Tengo algunos. Saludos Julio César, locutor. Saludos Miguel, gracias. También David Villanueva. Saludos amigos y amigas de Agenda de Medios. Feliz Año Nuevo. De parte de Huizache Arte, vivo de Oaxaca. Desde Tlaxcala, Marisol Sánchez. Saludos, gracias. También Pérez María Elisa, gracias. Gaby Reyes, gracias. Y bueno, ahorita les doy algunos otros que están llegando. Los felicitan por Año Nuevo a todos. Cortamos con las mismas tijeras a los políticos, a los medios de comunicación. Yo sí tendría ahí mis dudas. Hay algunos que son muy canallas y otros que sí se comprometen con las cosas. Fernando, fíjate que no hace mucho estuve revisando algunos temas de comunicación y marketing político en la Universidad de Alcalá de Henares. Y hay un tema que me llamó mucho la atención que se llama democracia participativa. Hay una democracia deliberativa y una democracia participativa. En México deliberamos. Es decir, hablamos mucho, pero no participamos como democracia. O sea, los ciudadanos no nos involucramos en los procesos. Prueba de ello, pues son muchas elecciones que no llegan al 50%. Entonces, por eso decía yo, sí se abren las expectativas, sí se abren las oportunidades, sí se liberan algunas cosas, como por ejemplo, algo que se siente en el bolsillo. Digo, creo que el presidente Enrique Peña Nieto ha sido uno de los presidentes más criticados de la historia del país. Pero, por ejemplo, la reforma en telecomunicaciones se siente en los bolsillos. Es decir, teníamos al hombre más rico del mundo con una sola empresa que nos proveía de telefonía celular a todos y ahora tenemos a muchas, ¿no? Y ahora no nos costa el roaming nacional, no nos cuestan las llamadas locales y eso parece que no se ve y sin embargo impacta en el bolsillo. Y vemos lo malo, ¿no? Vemos los errores, pero pues no vemos aciertos como ese, por ejemplo, que a lo mejor en el caso de la gasolina, en el caso del gas, en un momento posterior van a pegar también en los bolsillos, a lo mejor ahorita mal, pero quizá después bien. Eso tendríamos que analizarlo, pensarlo y ser un poco más participativos como ciudadanos. Por eso decía yo, las oportunidades las tenemos. Y los libros ahí están, todos podemos consultar libros y leer y prepararnos un poquito más para poder ser demócratas, participativos y no deliberativos y ver que las cosas que se hacen en México, pues por supuesto que son perfectibles, somos una democracia que creo que perdió un poco de tiempo después de la Revolución Mexicana y que ahora de alguna manera estamos tomando y retomando el camino, volviéndonos un poquito más participativos. Por ejemplo, la televisión oaxaqueña. La televisión oaxaqueña, la Corte B, pues se había caracterizado y me tocó, yo mismo decía eso, como ciudadano antes, pues es el canal del gobierno, el invisible. A la radio le decían la conciencia porque decían que nadie la escuchaba, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa ahora? Pues la misma sociedad con estos métodos de comunicación que tenemos ahora, como el Twitter, como el Facebook Live, como estas herramientas, pues nos hacen acercarnos más y permitir que la gente participe. Pero además con la inmediatez. Exacto, es lo que queremos, ¿no? Que la gente se involucre y por supuesto que hable y que diga, pero también que se involucre en cosas como estas. Entonces, vale la pena hablar, pero vale también la pena hacer, ¿no? Creo que lo más importante es parte de lo que comenta Alejandro, la retroalimentación y la misma sociedad va marcando los contenidos, es la que a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, con las exigencias, muy probablemente, está tan de moda, ha estado muy, muy frecuentemente, hemos vivido los ciudadanos aquí en Oaxaca, en capital, en Valle Central, es más, también al interior del Estado, esto de los asaltos a comercios. Entonces, es la ciudadanía la que de inmediato está reportando, ya ni siquiera esperan al periodista, al reportero que va a llegar al lugar, sino son ellos los que van indicando, los que van dando los datos frescos, a partir de los cuales muchas veces nos guiamos para llegar a la fuente. Eso está bien, pero de repente también agarra la justicia de sus manos. Claro, está la otra parte, la contraparte. Pero esto es parte también del hartazgo, ¿no? Comentábamos, vuelve al tema, Alejandro, de que tendríamos que dar como esta tregua, esta oportunidad, para ver qué es lo que sigue, ¿no? Pero nos enfrentamos a que nuestros partidos en Oaxaca van a tener una asignación presupuestal de más de 43 millones de pesos para elecciones. Duele el alma decirlo, ¿no? ¿Contra qué? Si evaluar los resultados de los últimos diputados salientes, ¿qué te da ese respaldo? ¿Qué te da esa ilusión o esa esperanza? Cuando sabes que no autorizaron, no legislaron, no propusieron. Faltaron, faltaron y volvieron a faltar y se evidencian con videos ahí. Han hecho muy mala faena, creo han dejado muy mal parada esa imagen de los diputados. Creo que tendría que haber una especie de remoción ahí, una limpieza. Pero para que este proceso llegue, pues es realmente complicado. ¿Y crees que esos grupos lo dejen? No, la democracia de México está secuestrada por los partidos políticos. No se puede hablar de una democracia participativa cuando apenas en este periodo están permitiéndose los candidatos independientes y se camuflan de independientes cuando provienen de otros partidos políticos. Entonces, es engañar tontos, es eso, porque luego hablan de derechos humanos y se vuelven ombudsman, y hablan de transparencia y se vuelven lo más transparente del mundo. Siempre aprovechan los elementos o las leyes que están para camuflarse y son el lobo que se viste de caperucita roja. Entonces, al final de cuentas, a quien le tiran el colmillo es a la ciudadanía. Y como bien dice Mayra, son 43 millones de pesos solamente para los topes de campaña. Pero para todos los partidos políticos se les autorizaron 186 millones, casi 187 millones de pesos para campaña, que al final de cuentas se va a hacer toda la basura. Y ahora la campaña, lo poco que hacen o lo que simulan hacer de ir y hablar con la gente, pues es solamente utilizar a la gente pobre para tomarse la foto, para ir a comprarles el voto. Ya no es un voto consciente, es un voto... Pero a veces ni siquiera la gente pobre es la que toma la decisión, son los líderes que juntan a 10, 20, 30, y son los que fácilmente pudieran venderlos o apoyarlos también. Sí, por eso, pero los apoyan, pero se vuelven eso, que son como redes de complicidades entre ellos. Y al final de cuentas, yo te junté tantos porque quiero que me des el cargo tal. O yo te financio la campaña para que yo me quede con la tesorería y después yo haga mi negocio allí. O los presidentes municipales terminan siendo analfabetos y terminan siendo constructores y dueños de empresas. Dices tú, ¿cómo? ¿De dónde? No es que les niegues la posibilidad de que sean emprendedores y que crezcan. Sí, pero no pueden crecer de la noche a la mañana y cuando tú te estás jodiendo todos los días y tratas de crecer económicamente y no puedes, a menos que te corrompas, ¿no? Pero fíjate que creo que aquí nos quedamos cortos incluso en los montos, ¿eh? Es decir, nada más la logística de la elección de 2018, del 1 de julio de 2018, va a costar arriba de 3 mil millones de pesos. 3 mil millones de pesos. La pura logística, pero es necesaria, lo tenemos que hacer. Pero es una simulación. No, no es una simulación. O sea, nada más la pura logística de la elección. Me tocó platicar en la reunión nacional de Campeche, de la Red Nacional de Radiovisoras y Televisoras Públicas con Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, y nos decía, bueno, o no lo hacemos, ¿no? Es decir, ¿se puede o no se puede hacer? Pero nada más la organización, la logística de lo que podemos hacer. Pero con esos salarios que se dan, ¿cómo no se va a jajar tanto? O sea, los consejeros están ahí. Mira, por ejemplo, se aprueba la ley de seguridad interior, por ejemplo, ¿no? Y platicaba yo con algunos amigos del IEPCO sobre este particular. O sea, la gente está, no podemos aprobar algo así. Y dice, bueno, yo estuve en alguna ocasión que me tocó ir en Costa Rica, donde la tasa de felicidad, fíjate, Fernando Miguel, lo que digo, la tasa de felicidad de las personas es más alta, la más alta de toda América Latina, y creo que de toda América, en Costa Rica. Ahí no hay ejército, hay una policía nacional, y la policía nacional en el momento de la elección le obedece al sistema electoral, no al gobierno. Es decir, ellos son los responsables de cuidar toda la elección. Entonces, un asunto como lo que está sucediendo en México, si tú lo trasladas, claro que Costa Rica, pues es Costa Rica, ¿no? Y México tiene un poco más de 100 millones, no, más de 100 millones de habitantes, y que es un país muy complicado, porque es paso de narcotráfico al país del norte, y desde el país del Centroamérica. Por supuesto que es muy complicado, pero es una primera parte. Y sí, por supuesto que, como te decía, la democracia para llegar a ser participativa tiene que ser mucho muy perfectible. O sea, una vez escuché al gobernador Alejandro Morales decir algo bien interesante. Dijo, la gente ya no confía en la clase política, y eso creo que es una verdad incontrovertible. Creo que volver a la dignidad a los políticos les va a costar mucho trabajo, y parte de que la gente vuelva a creer en un político, pues tiene que sentirse en el bienestar de los ciudadanos. Pero además, tampoco ya crees en tu vecino muchas veces, ni crees a veces ni entre tus hermanos. A mí me llama la atención porque esto no es una ocurrencia de hace un sexenio, de hace 12, de hace 15. Y han llegado ciudadanos, común y corriente, como tú y yo, y llegan a ocupar cargos, pero entonces, ¿qué nos cambia? O sea, de repente nos convertimos en esos políticos que cuestionamos, pero tenemos el poder, y bueno, pues si puedo sacar una concesión de gasolineras, y si puedo sacar de dos, tres bares, ¿por qué nos transformamos entonces como ciudadanos, como mexicanos? Creo que ya no hay cimientos. Pensaba eso justamente esta mañana. Ya no tenemos eso tan llevado, tan traído, los valores y los principios. Nos quedaron muy, muy, muy de lado. Porque es cierto, llega una persona, pero en Oaxaca, si te das cuenta, la política ha funcionado así. Llegan los hijos, los primos y los cercanos al círculo, pero esto de los ciudadanos, pues yo no recuerdo ya un ciudadano gobernante, diputado o parecido, ¿no? Pero a lo que voy es, finalmente, quien fuera de ese breve círculo, se corrompe por esto, porque ya no están forjados, ya no se creció con eso. Eso me atrevo a pensar, que ese es el meollo del tema, los valores y los principios. Pero historias de éxito tenemos muchísimas. De éxito las hay, de poder. Muchísimas, pero me refiero a ciudadanos que llegaron al poder. Y me voy a remontar a antes de la revolución. Porfirio Díaz, hace poquito estuvimos en la red de difusores y televisores públicas y firmamos un convenio con Franz Mediamont, que es una de las empresas de televisión y radio más importantes de Francia. Íbamos a hacer algunos proyectos en conjunto y existe la posibilidad de hacer una coproducción con ellos. Y me decían, ¿cómo hermanamos Oaxaca y Francia? Ah, pues hay muchas historias. Hay una en especial, que es la del 3 de octubre, la batalla del 3 de octubre, en donde Porfirio Díaz vence a los franceses, y es una batalla decisiva porque después viene lo del 5 de mayo, bueno, no, eso fue el 5 de mayo, fue eso antes. Pero es un preámbulo a vencer al imperio maximiliano. Y lo que hace Porfirio Díaz con los franceses es bien interesante. A los franceses muertos los entierra con honores. A los vivos los regresa a Francia. A los generales y capitanes muertos les conserva el uniforme y las espadas y las envía a sus familias en Francia. Y, pues en reciprocidad, el honor militar de un oaxaqueño, en reciprocidad cuando él es exiliado en la tumba de los inválidos, es el único mexicano, bueno, el único extranjero que ha abierto la tumba de los inválidos y le han puesto la espada de Napoleón con la que venció en la batalla de Osterlitz. Y él dice, pues eso es un honor inmerecido. Y los franceses le dicen, pues es que no puede estar en mejores manos, ¿no? Bueno, historias como esa deberían de ser comunes en Oaxaca. No nada más somos bloqueos, no nada más somos marchas, no nada más somos problemas. O sea, Oaxaca, creo, como lo dijo bien el gobernador Alejandro Murat, tiene una grandeza enorme en sus ciudadanos. O sea, el mejor activo que tiene Oaxaca, pues es su ciudadano. Y esa sangre la tenemos demostrada en Juárez, en Díaz, en los hermanos Ricardo Flores Magón. Se lo rememora perfectamente, pero hablamos del porfiriato. Sería momento de que esta generación actual de políticos tuvieran el apoyo para... Tenemos que hablar de eso, ¿no? Tenemos que hablar mucho de eso, porque finalmente, si decimos lo que fuimos, podemos volver a hacerlo, ¿no? Podemos llegar a volver a tener esos honores con los que se condujeron algunos de nuestros héroes, que pues eso sí nos dieron patria. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, ya se nos fue, vamos al último bloque ya. Son esta última parte, Tina López, saludos, excelente programa, gracias. Tete Martínez, gracias. En el WhatsApp, saludos de Guadalajara, gracias, Arturo. También, gracias, mis amigos de Mexicali, gracias. Gracias. Bueno, pues este es un punto. Luego, luego reaccionaron con Porfirio Díaz. Luego, luego reaccionaron con Porfirio Díaz. Que urge un Porfirio Díaz. Una pausa y regresamos. Estamos en vivo en la agenda de medios. Es un ruego, ¿no? Corte B Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor? Con ya sabes quién. A ti que durante el gobierno de Calderón pensabas, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién? A ti, que después de ver lo que hizo ya sabes quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con ya sabes quién. A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor. Y ya sabemos con quién. Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor? Con ya sabes quién. A ti que durante el gobierno de Calderón pensabas, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién? A ti, que después de ver lo que hizo ya sabes quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con ya sabes quién. A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor. Y ya sabemos con quién. El PT está de tu lado. Juntos haremos historia. En estas épocas repetimos las mismas palabras. Esperanza, paz, armonía, afecto, amor y familia. Pero muchas veces parece que cuando acaban las fiestas, nos olvidamos de ese sentimiento que vivimos en esta temporada. Te queremos proponer algo. ¿Qué te parece si hacemos que este sentimiento dure todo el año? Que sea un año en donde hagamos que cada palabra que repetimos en estas fiestas se transforme en acciones de todos los días. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! José Antonio Milla La justicia a tu alcance Miércoles, 19 horas Por Corte B Corte B Gracias. Y luego la reacción, lo tengo que comentar acerca de Porfirio Díaz. La terminación 62 dice, urge un Porfirio Díaz. Así lo pone, urge, ahorita van a comentar. Hay otro que dice, ¿qué? Que se reduzcan sueldos los saldos funcionarios en un 60% Es una vergüenza tener tantos privilegios y no ser capaces de dar resultados a favor del pueblo. Qué vergüenza hablar con tanto cinismo, que dejen de saquear al pueblo. Ya no queremos parásitos en los municipios, Congreso y todo cargo de gobierno. Ya no más mentiras. De muchas otras que llegan. ¿Es eso lo que mencionabas, lo que refleja esta muina, esta rabia, esta necesidad? Sí. Y ahorita lo que mencionaban Alejandro y Mayra, en el sentido de que no hay esa... Se perdió el político, el sentido humano de la persona. De servicio. De servicio. Y Oaxaca es un estado... Yo no hablo mal de mi estado, siempre hablo mal de la clase política, ¿no? Pero el servicio de Oaxaca es un estado donde la gente se tira por la gente, se ayuda, se colabora, se da. Es participativa en ese sentido, ¿no? Lo comunitario. Pero en la clase política es ese sentido que los impulsaría y hasta la gente les rendería pretextías si llegaran a otro nivel, a otro espacio, porque es su servicio que se traduzca en hechos, ¿no? Un caso claro y plasmable podría haber sido el sismo. Pichicatearon el dinero que se endeudara al gobierno del estado para ayudar a los danificados. No querían dar lana de ellos para los danificados. Los partidos políticos soltaron lana por la presión que hubo de consultas y de opiniones a nivel nacional de que dónde estaba su colaboración para con los danificados, ¿no? Si de ellos hubiera nacido, hoy, este año, nos quedamos sin presupuesto, pero ese presupuesto se va para reconstruir casas, la gente se lo agradecería. Pero no. Sí, que les den eso. Y ya les aprobamos, ¿eh? Y les llevamos una despensa y me tomo la foto. O sea, mucho escenario, mucho show, para nada, para miserias. Si hubieran decidido que él, lo que mencionan, que se bajaran el salario en un 80%, o decir, yo no cobro, o sea, yo no soy, pues, este... Yo soy pueblo también y... ¿Pero crees que eso fuera una solución? O sea, quitarme dos meses de sueldo... Sí, pero... No sé, sería mi pregunta, ¿no? No, no, no solucionas, pero de alguna forma muestras cómo eres o de qué estás hecho. Bueno, entonces demuestran cómo son porque no lo hacen. Pues sí, eso sí, eso tal vez. No, esa es la respuesta. Estamos en la recta final, nos quedan siete minutos. Y bueno, es el primer programa. Yo sé que en nuestro corazón nos duele, el alma grita, el bolsillo, pues, está roto porque todo el dinero se va. Pero eso no nos quita la posibilidad de pensar en positivo, de decir, bueno, si estamos jodidos, ¿quiénes? O sea, estamos porque a veces, y perdón que se los diga, a veces porque nosotros queremos. Pero casos de la historia los hay, pero actuales. ¿Cuántos jóvenes no están en Alemania, no son los mejores primeros lugares en química, en mecatrónica? Y ahí está la muestra, ¿no? Pero pareciera que son más los malos o son mejores organizados los malos que los buenos. Nos cuesta trabajo interactuar, decir, oye, eres mi vecino, me vale cuidarte, me vale no tirarte la basura, porque es ese respeto, es... ¿qué esperamos, qué proponemos para este... Mira, Fernando, qué bueno que comentas eso, perdón si me adelanto. El día de la presentación de las zonas económicas estratégicas, yo vi, desgraciadamente, lo tengo que decir así, desgraciadamente, que algunos periodistas, incluso nacionales, vieron un error en el discurso del gobernador, un error de pronunciación, y no vieron el fondo del discurso, no vieron el tamaño de la inversión que se va a hacer ahí, el tamaño de las oportunidades que se van a hacer ahí, el tamaño del crecimiento que podemos tener en Oaxaca como Estado, como sociedad, que se va a hacer ahí, y sí, vieron un error. Es por eso. Una vez, escuché a un político decir algo sobre Obregón, sobre Álvaro Obregón, decía él, y espero no ofender a nadie, pero decía una frase de Obregón, decía, la calidad de los hombres públicos de Oaxaca solamente es comparable con la calidad de las mujeres públicas de Jalisco, dijo él. Obregón. Entonces, vamos a pensar en eso, ¿no? O sea, ¿cómo somos en Oaxaca? Sí, sí somos así, o sea, tenemos una suerte de desgracia en lo político, pero que no debiera de ser así, que debiera ser de alguna otra manera, de otra forma, porque justamente tenemos que pensar de manera positiva. Lo que llevó a Porfirio Díaz, y vuelvo a él como ejemplo, al éxito en la administración pública, fue justamente el positivismo, fue Augusto Comte, el orden, paz y progreso, primero orden, luego paz y luego progreso, en esa secuencia de Augusto Comte. Yo creo que si pensamos positivamente, pues podemos llegar a algo importante en Oaxaca y sacarla adelante. Claro, por favor. Creo que el último periodo de gobierno nos dejó tan necesitados de todo, y esta parte que menciona Alejandro es fundamental, orden, paz y progreso. Tenemos muchísimas expectativas y muy altas respecto al gobierno actual, entonces cualquier cuestión, pues la ponemos inmediatamente en la mirilla y la señalamos y la perseguimos de oficio prácticamente. Tendríamos que revisar o que esperar, que aportar o proponer al Congreso, a todos los miembros del gabinete legal ampliado y todas las seguidillas ahí abajo, esperar las acciones reales de ley. El gobierno está encabezado por Alejandro Murad, es cierto, pero hay muchísimas otras ahí en torno a, que se supone que fortalecen o que son parte del mismo gobierno y que tendrían que estar ya demostrando con acciones porque es que están ganando esos miles de pesos que menciona los televidentes, ¿no? Sí, entonces esto del orden, paz y progreso es una sed, una sed muy amplia, muy grande que tenemos todos los oaxaqueños actualmente. Tenemos seis meses, escasamente seis meses para el proceso electoral y creo que lo que queda es una amplia y cesuda reflexión de por quién vamos a votar y revisando estos cientos de millones creo que nos duelen a todos lo que se va a invertir en el proceso electoral, entonces creo que es necesario y obligatorio revisar quién va a ir en esas planillas por las que finalmente habremos de votar porque ya el abstencionismo ya no es opción. Yo me quedo con la... Decías que hay que rescatar algo y yo sí rescato la esencia de la población de Oaxaca, yo coincido, el oaxaqueño no se deja, por eso es un estado con muchas formas de reacción en bloqueos, pero desgraciadamente en muchas cosas ya se prostituyó, le encontraron el sentido de negocio y ahí ya se tergiversó, pero me quedo con algunas comunidades donde eligen sus autoridades por sistemas normativos y el reciente caso de la mujer indígena de los Mijes que la acaban de nombrar, digo, ya es un avance y muchas de esas comunidades no perciben un salario, muchas de esas comunidades es el servicio y muchas de esas comunidades tuvieron que llegar por el sistema de cargos para poder acceder al poder y ahí obviamente que es obligación servir a tu comunidad, de lo contrario hasta te expulsan, esto es lo que ha fallado en el sistema político mexicano y particularmente en el caso de Oaxaca yo puedo más hablar de acá, que se perdió la vocación de servicio y se alentó la vocación de servirse y se han se han rebasado los límites que ahorita en este momento no tienen credibilidad en ningún momento y las elecciones van a ser una simulación y va a ser un despilfador de dinero y van a llegar por los acuerdos políticos que lleguen entre los partidos políticos porque hasta en eso ya no hay una división de partidos ni de ideología se perdió todo eso se prostituyó y dice me conviene ponerte ahí tú vas acá y aunque seas de otro color o que seas prieto, blanco, rubio verde, blanco o azul entonces se perdió eso entonces ya el problema es que está prostituido de esa parte yo alentaría que si alguien quiere servir pues que sirva pero que no se aproveche de las circunstancias su propio trabajo lo va a impulsar para escalar otras posiciones un minuto los medios de comunicación fundamentales para esas elecciones porque todo esto que hablamos como dice el gobernador Alejandro Murat si no sirve a la gente pues no sirve entonces yo creo que el trabajo que hacen los medios de comunicación que hacemos desde la corporación de radio y televisión pues siempre lo propuse incluso en la red nacional en Campeche decía yo bueno pues si alguien tiene que cubrir de manera constante y bien la elección de 2018 pues somos los medios públicos porque no somos medios lucrativos porque tenemos códigos de ética porque tenemos defensoría de audiencias consejos consultivos ciudadanos que bueno son figuras que de alguna manera inhiben cualquier sesgo que pudiéramos darle a la información en los medios de comunicación creo que es muy importante nosotros hacemos democracia hacemos comunidad y creo que la función de los medios de comunicación de los periodistas como mi amiga Mayra como mi amigo Pedro pues es fundamental en el avance de la democracia claro que sí comunicación ya para despedir Fernando Miguel pues con el gusto muchísimas gracias por este espacio reitero y abierto siempre lo muy importante lo que comentaba en el último tramo Pedro esta elección de una mujer son tres en total en zonas indígenas y como dices lo aclaró el instituto electoral instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca estos cargos son sale de su bolsillo incluso para sufragar los propios gastos no es que vayan a recibir un pago mensual como el resto de funciones por lo tanto es muy muy halagador que esté sucediendo esto en nuestro estado y que la participación ciudadana pero particularmente la de las mujeres que antes principalmente en las comunidades indígenas era segregada era relegada a un segundo plano ahora esté siendo pues cabeza esté dirigiendo ahí un cabildo completo donde también comentaba el propio instituto ya hay igualdad ya hay número de regidores similar al número de mujeres regidoras entonces parece que en partes importantes pero la misma participación ciudadana va promoviendo una apertura una democracia ya más real y esto pues abre muchas oportunidades en todos los sectores yo lo que lo que recomendaría un poco en el caso de los comunicadores que si de verdad quieren que haya esa libertad de expresión que se sancione a quienes agreden a los periodistas fueron 144 casos los que se registraron el año pasado nada más y que van desde una bofetada de un presidente municipal a un colega hasta amenazas o prenderle la puerta de su casa de otro colega eso no se vale y si un gobierno quiere fomentar la libertad de expresión tendría que empezar por sancionar a quien comete eso porque el delito que no se castiga se repite pues nos vamos ya gracias nos están indicando hay varias llamadas saludos a su ciudad en Oaxaca gracias a punto de comunicación gracias que invitemos a más periodistas sí lo haremos por supuesto que sí una felicitación también por el trabajo de la corte B y bueno en Texas existe bueno otro día a bordo lo de Texas porque está un poquito lejos por favor un saludo a la familia Cruz Acevedo que me va a colgar saludos familia Cruz Acevedo no la cuelgue nos ven en Santa Rosa muy bien pues nos vamos yo les agradezco espero que no sea la primera vez en este año que nos estemos saludando gracias por la invitación gracias por su participación y a ustedes amigos gracias y a todo este equipo técnico profesional de hombres y mujeres que hace la televisión pública de Oaxaca a todos ellos gracias y a usted pues más que feliz año hay que ponernos a trabajar y trabajando y cumpliendo seremos felices espero algo que siempre repito cuando me voy Oaxaca no es de nadie es de todos descanse no es de nadie no es de nadie no es de nadie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.